COSAS SON DE MASCOTAS DE CANTERLOT Este es el backstage donde las mascotas son embellecidas antes de la competencia. ¿Verdad, Floreshide? Embellecidas. ¡Pero miren a este guapo amiguito! ¡Háblanos de tu cachorro! El perro es un Boston Terrier llamado... Banana. ¿Algo más que decir? Su bocadillo favorito son las bananas. Ama su juguete de banana y su pasatiempo favorito es... ¡Ay, qué ternura! ¿En serio? Le encanta ver la televisión. Es bueno escuchando y... Ah, creo que el show comenzará pronto, así que deberíamos terminar. Yo creo que hay tiempo para una entrevista más. ¿Winona? ¿Qué estás haciendo por aquí? Oh, jeje. Winona solo dijo que quería sorprenderte compitiendo aquí hoy. ¡Ja! ¡Ie-ha! ¡Debemos prepararnos para ganar el oro! Esa es la señal. Es hora de disfrutar del show más lindo de Canterlot. ¡E-h-x! 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 ¡E-h-x!